Esperemos de que la nota que hemos enviado ha tenido su respuesta a través de esta reunión que se va a realizar dentro de un marco interinstitucional. Más de un mes que el sector de transporte pesado internacional pasa dificultades en el puerto de Arica por el colapso del sistema, que les dificulta llegar a tiempo con la mercadería para la exportación del comercio boliviano. La demora son hasta 20 días, por lo que deben pagar 700 bolivianos de multa por día cada camión. Estamos hablando de alrededor de 700 bolivianos por camión, por contenedor, por día de que se retrasa. Entonces, si usted hace números teniendo un retraso de 20 días, ¿cuánto se hace por camión? Entonces, lamentablemente esa situación y afectación va al transportista, a la empresa importadora, al exportador, fletes marítimos que no se están cumpliendo. Entonces, está todo un caos lamentablemente en Arica. El sector de transporte pesado calcula que la pérdida económica por demora en el puerto de Arica supera los 700 mil bolivianos. Los prejuicios se extienden hasta 20 días que deben esperar antes de cargar la mercadería boliviana para su exportación o importación. No existe la maquinaria suficiente para atender la demanda de la carga boliviana que tiene que venir a nuestro país y que tiene que salir de nuestro país. Además, se informó que los maltratos a los conductores bolivianos no han terminado. Persisten en algunos casos, haciendo referencia al escenario bilateral generado por la demanda marítima y el silala, entre otros impases.